El tiempo de la fiesta continúa aquí en Göttingenia. Él es mi amigo Rodrigo Bonilla en la guitarra. Spillen la guitarra. Rodrigo Bonilla. A ver, a ver, a ver qué pasa, Musa. Oye, Musa. ¿Qué suena? ¿Ves lo que le dicen? ¿Ves lo que suena? ¿Ves lo que suena? ¿Ves lo que le suena? ¿Ves lo que suena? ¿Ves lo que suena? ¡Veo, me lo que suena! ¡Veo, me lo que suena! ¡Veo, me lo que suena! ¿Veo, me lo que suena? ¿Veo, me lo que suena? ¡Veo, me lo que suena! Si, me lo que suena, ¿Veo? Que voy a día buscando, su cuerpo en la arena en el mar y en las banderas Busco la sal y la brisa, que sudan bailar, y al odiento de esta fiesta, una sonrisa de noche, su vestido cayó en el espalón. Ingeniería, se tumba entre el baile, de donde, de las estrellas, de las estrellas y del sol. ¡Vamos! Utilizamos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!